Baquillona, baquillona vieja, colas largas y pampa, todas las condiciones, vamos que vale la vaquillocita, muy linda también que me dijeron para bailar con todos ellos linda claZuz de la vaquillona, que vale 3-3 vale para bailar, 3-3 3-0, 20, 40, 60, 80, 120, 40 120 acá, 120, 20, 20, 40, 60, 80, 200 120, 60, 280, 30 2-80 ya, 2-80, 80, 1-2-80 300, 310, 300, gracias Javier, igual, 3, 301, 3, 302, seguro que no, Javier, no te esperó, 3, 300. Muy lindo remate, mucha gente comprando, hay mucha oferta de Invernada, los precios de Invernada se mantienen y vendiste todos los lotes entre 15 y 16 pesos. Sí, yo por lo que miraba tengo una ayuda de memoria, el macho me parece que un poquito más también, no quiero pasar por su, vos que estuviste haciendo las cuentas, pero ya que estamos, mirá, vamos a agarrar la hoja de Raúl y veo acá 16, 80, 16, 50, 16, 30 y después hay de 15 también, hay unos lotes más chicos, 16, 50 también hay uno y después este lote acá de los de 200 kilos, que acá no lo veo, 16, 90, sí, bien, la verdad que los lotes buenos, adiós, los lotes lindos, los lotes buenos, los lotes numerosos se venden siempre un poquito más, pero yo digo muchas veces más que los 16 o los 15 o lo que fuera, lo más importante para la gente es hacer 3.200, 3.300, 3.400 pesos. En la medida que vos estés en ese orden de valores, no tanto al kilo, sino en forma individual, vos te vendés 10 terneros, 30 y pico mil pesos, viste, y bueno, eso es lo que sirve. Entonces para el productor chico, ir vendiendo así terneros buenos, hacer 3.2, 3.3, eso es lo que más se me ocurre a mí que le sirve, porque de nada te sirve hacer 17, 18, 19 pesos y que haga 2.900 pesos, lo que sirve me parece a mí es hacer esa diferencia de los últimos 400, que en 10 son 4.000 y bueno, ahí es donde en medio le sirve. 5.800 tengo, 20, 40, 60, 80, 920, 40, 10, 80, 60, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. No te creo, 200, ni abierta está, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, te lo juro que no. 400 pone Alejandro para comprar o para dejarla. Este es el número, 400 que sí, que sí, 410, 420, gracias Alejandro igual. 410 acá, 410 pesos, 1, 2, 410 pesos, ¿fue lo más y la vendí? Seguro que no, 410, 420, pero me hacés sufrir querido como un lujo yo acá arriba, no te acordás de los pobres. 20, 30, ¿dónde se me fue mi caneta? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 500, 30, 40, 60, 80, 600, 20, 40, 60, 80, 700, 720. Gracias igual, 700 acá tengo, 1, 2, 700 pesos, 700. Bueno, va y fue. De repente también la vaca, cuando vendimos toda esta vaca nueva, viste que hubo 6.600 o 6.700, llegamos, no me acuerdo exactamente, pero... 6.700. 6.700, y después las otras más usadas, 5.800, y después la vaca usada entre 3.3, 3.2, 3.500. La con cría, 4.000 lo que pisa, muy bien. 4.000 lo que pisa la vaca con cría también, y también los techicos, así que estoy contento, ha sido un remate lo que nosotros esperamos acá para la zona, remate que se pueda, que intentamos siempre servir en Cacharí como una alternativa más a los productores, y bueno, simplemente buscar que la gente el remate le sirva, le sirva para vender, le sirva para defender su hacienda, podemos vender de a 2, de a 3, de a 5, se vende, se defiende, así que bueno, somos muy, muy crédulos de los remates, y a la gente también le sirve, a todos nos sirve, y bueno, muy contento de poder trabajar.